¿Por qué el presidente de Hype, Vansi Hyuk, se disculpó con Lee Serafin mientras grababa Easy? Sakura, integrante de Lee Serafin, reveló recientemente que Vansi Hyuk, presidente de Hype Labours, ofreció al grupo una disculpa durante el proceso de realización de su último mini álbum Easy. El mini álbum fue lanzado el 19 de febrero KST e inmediatamente obtuvo respuestas positivas en todo el mundo. El video musical de la canción homónima superó los 10 millones de visitas en YouTube en solo 13 horas, mientras que el álbum completo registró más de 780.000 copias físicas vendidas en Hanteo en su primer día de lanzamiento. Las pistas del álbum han recibido elogios de los oyentes, muchos de los cuales quedaron impresionados por el mayor rango del grupo Idol con canciones de diferentes géneros. Pero el proceso de grabación de un álbum tan versátil no fue fácil, como lo testificó Sakura. Durante una presentación en el gimnasio Wajeon de la Universidad de Corea en Seúl el 19 de febrero KST, la miembro de Lee Serafin recordó todo el proceso de grabación, recordando que Vancey Hugh, el presidente de Hype y productor ejecutivo de Lee Serafin, ofreció al grupo una disculpa anticipada, ya que estaba a punto de hacerles trabajar mucho más duro y durante más tiempo en las voces de Easy. El productor Vancey Hugh se disculpó con nosotras de antemano, diciendo que la grabación esta vez tomaría mucho tiempo, ya que las voces debían ser buenas en este álbum. El proceso de grabación resultó intenso y la cantante admitió que tuvo que volver a grabar algunas de las canciones, incluso recibió lecciones de rap por primera vez. Se acercaba el final de la grabación, no obstante trabajé aún más duro para volver a grabar, también recibí lecciones de rap por primera vez. Parece que Vancey Hugh presionó a todos los miembros para que dieran lo mejor de sí mismos en este álbum y nos atrevemos a decir que sí se notó, ¿verdad?